Último episodio de la primera temporada de Los Soprano, titulado Sueño con Jan Cusimano, el cual tiene un significado, lo que quiere decir sirve como indicador de la transición de Tony en comparación con no hace mucho cuando soñó con Isabella, en la que busca el amor de una madre, entonces no la veía para nada en cuanto al ámbito sexual. Sin embargo, ahora es todo lo contrario, antes vimos su transición de un ser doloroso y manipulado emocionalmente por su propia madre a uno que finalmente se enfrenta a la patología de su madre, y el sueño sobre su vecina Jan Cusimano es la revelación de como él rompe, al menos en este episodio, la red que su madre le lanzó, aunque tal vez inconscientemente, ya que por ahora ya no fue interrumpido por su madre en sus sueños. Pero bueno, en este final de temporada casi todos quieren matar a alguien, Artie quiere matar a Tony, Tony quiere matar a su tío y a su madre, Chris quiere vengar a su amigo teniendo la satisfacción de acabar con Mikey, y finalmente, todos quieren asesinar a Jimmy por ser una rata. Bienvenidos a otro sobreanálisis de los Soprano, como siempre, recuerden que habrá spoilers, y por acá arriba estará apareciendo la lista de reproducción de todos los análisis de la primera temporada. Jimmy, quien es el objetivo principal de estos últimos capítulos, es eliminado temprano y bastante fácil, era algo que tenía que hacerse, Tony fue traicionado personal y profesionalmente, así que tenía que vengarse. Ahora falta hacer lo mismo con su tío, pero primero, tiene que deshacerse de sus secuaces, parte asesinando a Chucky, tal vez haciendo referencia a el padrino, al sacar su arma de un pescado, puede que esto se refiera a dormir con los peces. Y más adelante, Chris junto con Pauly, tienen que eliminar a Mikey, con una persecución que casi parece un adelanto del capítulo Pine Barrens. Sin embargo, aunque los hombres de Junior son asesinados, este logra entre comillas escapar, los federales lo arrestan antes de que Tony pueda llegar a él. Pero aunque Tony le moleste o le duela que su propio tío haya querido matarlo, la mayor traición que ha tenido es la de su madre, pero no es consciente de ella o no está dispuesto a aceptarlo. Melfi es quien se lo dice como suposición, ya que como tiene trastorno de límite de la personalidad, es más culpable de los acontecimientos recientes de lo que le ha pasado a Tony. Ya que las personas con este trastorno son buenas para crear conflicto y amargura entre los demás en su círculo, pero esas palabras que dice Melfi hacen que Tony explote tomándoselo muy mal. Aunque la sospecha de Melfi se confirma cuando Tony escucha la grabación del FBI de Livia conspirando contra él. Y como se puede ver, el agente Harris es el único que no disfruta escuchar la grabación por como Tony podría reaccionar, mientras que este se siente traicionado y humillado. Acto seguido, casi al final del capítulo, Tony va al hospital a matar a su madre, pero no estamos 100% seguros de si lo hubiera hecho, es algo que nunca sabremos, porque ella se salva al sufrir o fingir un derrame cerebral. Y realmente fue desgarrador escuchar a Tony decir que su madre estaba sonriendo, con eso sabíamos que se sentía triste y traicionado por su propia madre. Pero ella no se siente mal, tiene muy claro que logró arruinar a su hijo, no consiguió que lo mataran, pero de todas maneras lo arruinó. Además, es extraño verla sonreír, según Melfi, es incapaz de experimentar alegría, y una de las veces que lo siente, es con la idea de que su hijo esté muerto. Y aunque todos odiemos a Livia, entiendo por qué no hicieron que Tony la matara, probablemente muchos habrían dejado de ver la serie, porque ya no se sentirían identificados, por así decirlo, con un personaje que mata a su propia madre. Su derrame cerebral y que los federales atraparan a Junior, son estrategias de escritura que mantienen intacta nuestra simpatía por Tony, al menos en esta temporada. Así como también mantienen intactas las tensiones principales de la serie para más adelante. También tenemos el momento donde Tony le revela a sus amigos que ha estado yendo a terapia. La verdad es que se lo toman bastante bien, menos Chris, tal vez porque ahora, al saber eso, su única figura paterna le parece débil y poco masculino. Pensaba que un jefe o miembro importante de la mafia era todo lo contrario. Por otro lado, tenemos la pequeña trama del padre Phil, lo que nos ofrece escenas que muestran las conexiones impias entre la religión, consumo y violencia. Phil es un personaje que se llena con las comidas preparadas por las esposas de los mafiosos. Además, no siente ningún escrúpulo al llevar el reloj de Jackie, que probablemente fue robado de la muñeca de un muerto. Phil carece de conciencia de su propio comportamiento, hasta que Carmela, en un ataque de celos, lo encara. Ella reconoce su manipulación y necesidad, y ve que mucho de ello está relacionado de alguna manera con la comida. La indulgencia del padre Phil con la comida rica y sabrosa lo compara con los mafiosos que comparten su gusto culinario. Como ellos, Phil está demasiado dispuesto a ceder a la tentación. Y por otra parte, tenemos la trama de Artie, donde Livia le revela que Tony fue quien explotó su restaurante. Esta acción demuestra que Melfi tenía razón, es una persona que le gusta crear conflicto entre los demás. Con esto, logra que Artie se moleste y quiera matar a Tony. Pero la comprensión intuitiva de la psicología de Tony es tan astuta como la de su madre, y sabe exactamente qué decirle a Artie para calmar su ira, como jurarle por su propia madre que él no explotó su restaurante. Algo que tiene sentido en estas circunstancias, porque a estas alturas, su madre no significa nada para él. Ya con esto solucionado, Tony evade todas las principales amenazas mortales contra él en la primera temporada. Pero obviamente no está completamente a salvo, siempre habrá tormentas en su vida. Lo curioso de esto, es que una tormenta se desata al final del episodio, impidiendo que la familia Soprano complete su viaje a la casa de la tía Patty. Entonces, deciden entrar al nuevo restaurante de Artie, y antes de entrar, vemos un árbol caído frente a ellos. Y hablando de tormentas, es probable que se haya hecho un presagio de esto en el capítulo 4. En dicho episodio, todo comienza con un sueño. Tony ve a Jackie y a Lidia en actitudes extrañas. En la oficina de Melfi, ve a Jackie en una camilla, cableada y fumando. Cuando Tony pregunta qué está pasando, Jackie simplemente responde, tormentas. Y luego le dice que huele a lluvia. Tony está más perdido que nunca, e intenta obtener una respuesta con Melfi, que se convierte en su madre, y ahí es cuando despierta. El posible presagio aquí es el siguiente. Jackie, el entonces jefe de la mafia, es una representación de Tony, ya que en un futuro no muy lejano, se convertirá en el próximo jefe. Además, ve a Jackie fumando, lo que podría significar que está relajado o ignorando los peligros que se ciernen sobre él, que claramente son Lidia. Así mismo, Jackie está conectado a un equipo de monitoreo, y eso puede estar representando la futura traición de Pussy y las grabaciones del FBI de Lidia y Corrado que están presentes casi al final de la temporada y en este capítulo. Jackie también presagia las tormentas del final, tanto literal como metafóricamente hablando, lo que representan que algo malo vendrá. Pero Tony se esfuerza en negar su realidad, representada en el episodio Isabella, donde crea un mundo de fantasía, pero su realidad de repente se desborda cuando lo intentaron asesinar. A partir de ahí, su depresión desaparece. Y por último, la figura amenazadora de Lidia al final del sueño, fusionada con Melfi, puede hablarnos también del proceso de Tony inducido por las palabras de Melfi para descubrir la traición de Lidia. Realmente no sé si dicho sueño presagiaba todo esto, y si lo hace, es un buen ejemplo de cómo lo soprano llena con imágenes y diálogos interconectados, muchos de ellos a menudo muy ambiguos, invitándonos a crear nuestras propias interpretaciones de lo que todo significa. En fin, el restaurante de Artie ofrece un refugio cálido y ambiental a varios de los personajes más importantes de la temporada. Claramente Artie y Tony han reparado su relación, e incluso Charmaine suaviza su dura postura contra los soprano. Antes de comer, Tony levanta su copa y brinda por los pequeños momentos como este, que son buenos y que algún día recordarán. Y durante el brindis, afuera se escucha un árbol cayendo, lo que llama la atención de Tony. Este sonido del árbol, junto con el que vimos minutos antes en el suelo, parece recordar el árbol podrido que Tony estaba viendo hace unos episodios atrás. De hecho, representaba una pintura bastante serena. La percepción errónea de Tony al creer que el árbol estaba podrido, probablemente surgió de su preocupación en ese capítulo por el cáncer que estaba pudriendo a Jackie de adentro hacia afuera. El par de árboles caídos, uno visto y el otro oído, que cierran esta temporada nos recuerdan que a pesar del ambiente cálido y sereno de la escena final, algo anda mal en la vida de los personajes. La muerte, la tristeza y el conflicto nunca están lejos de los soprano y los que los rodean. La muerte, la tristeza y el conflicto